Colombia Y por cosas del destino Un día tuve que partir Y venirme a esta tierra Muy extraña para mí Mi madre quedó llorando Mi esposa también mis hijos El día que de ti Colombia De tu lado yo partí El día que de ti Colombia De tu lado yo partí Cada día que amanece Le pido a mi Dios Primero me permita regresar A la tierra que tanto quiero Aunque aquí me sienta bien Con trabajo y buen dinero Nunca dejaré de ser Extraño en el extranjero Nunca dejaré de ser Extraño en el extranjero Llevo en alto mi bandera Y que la duda no quepa Que yo soy un colombiano Perraco y de pura cepa Que yo soy un colombiano Perraco y de pura cepa Cada día que amanece Le pido a mi Dios Primero me permita regresar A la tierra que tanto quiero Aunque aquí me sienta bien Con trabajo y buen dinero Nunca dejaré de ser Extraño en el extranjero Nunca dejaré de ser Extraño en el extranjero Llevo en alto mi bandera Y que la duda no quepa Que yo soy un colombiano Perraco y de pura cepa Perraco y de pura cepa